Buenas tardes a todas y todos. Gracias por la invitación de participar en el foro de Nicaragua Sal. Estaría aún mucho mejor poder estar en la sala junto con ustedes. Quiero reconocer el gran esfuerzo de los miembros de RASNIC con su visión de agua segura para todas las comunidades de Nicaragua. Desde junio de 2020 tengo la buena fortuna de poder trabajar tiempo completo para Agua Clara Reach con la meta de divulgar las nuevas tecnologías de Agua Clara. En esta presentación voy a compartir algunos avances de los últimos años y de antemano reconocer que lo que voy a presentar es debido al gran esfuerzo y el amor al prójimo de miles de personas incluyendo estudiantes profesionales en el sector de agua y saneamiento y miembros de las comunidades quienes valoran y cuidan sus sistemas de agua. Ahora algo sobre las plantas Agua Clara en Nicaragua. En los últimos cinco años una red de organizaciones trabajaron juntos para realizar tres proyectos de plantas Agua Clara en Nicaragua y quiero resaltar el liderazgo de Ivette Morazán y su sueño para para hacer este proyecto realidad en Nicaragua. Las organizaciones que participaron fueron Water for People, Agua para la Vida, COSUDE, Water Aid, Agua para el Pueblo, la Universidad de Cornell y Agua Clara Reach. Y también las plantas están ubicadas en las comunidades de San Rafael del Norte, La Concordia y Huaslala. Ahora podemos celebrar este avance y juntos buscar un camino para brindar agua de calidad a aún más comunidades de Nicaragua. Se puede ver las plantas Agua Clara en América Central. Hay 22 plantas en total brindando agua de calidad a 92 mil personas y tres de estas plantas están en Nicaragua. Aquí se puede ver la planta de San Rafael del Norte que brinda 7 litros por segundo. Y también aquí la planta de Huaslala bajo construcción. Eso es la primera vez que construyeron una planta Agua Clara elevada con el propósito de poder echar el agua de la planta directamente al tanque de abastecimiento sin necesitar usar una bomba. La planta sí fue elevada según el diseño que hizo los ingenieros Santiago García y Minty Núñez de Agua para el Pueblo. Agua Clara Reach tiene la meta de crecer el número de comunidades con agua sana. Al nivel mundial queremos facilitar el inicio de los programas de Agua Clara en nuevos países con nuevos socios de implementación. En Nicaragua queremos facilitar el inicio de más proyectos de Agua Clara para nuevas comunidades. Agua para el Pueblo está disponible para futuros proyectos en Nicaragua. Y al nivel de las comunidades queremos facilitar a las comunidades la obtención, operación y mantenimiento de las plantas de Agua Clara para que sean resilientes y sostenibles. El ecosistema de Agua Clara está diseñada para la innovación y la colaboración. Aquí está Agua Clara Reach y trabajamos con muchos voluntarios. Solamente tenemos dos empleados ahora. Colaboramos con tres universidades con el fin de investigación para ir creciendo a los conocimientos sobre cómo hacer los mejores diseños para tratar el agua. También estamos trabajando con socios de implementación como Agua para el Pueblo en Honduras y Gran Vigas en la India. Nosotros, Agua Clara Reach, proporcionamos diseños y soporte técnico y las mejoras, mejores prácticas. Y los socios comparten con nosotros sus perspectivas, los problemas que tengan en realizar los proyectos y muchas veces innovaciones que ellos mismos hacen para mejorar las plantas. Así que resulta un intercambio entre los socios, nosotros y las investigaciones en las universidades con el fin de seguir mejorando los diseños. Los socios de implementación también trabajan con las comunidades a nivel nacional y por supuesto trabajan con todo el ecosistema a nivel nacional, el ministerio de agua, los bancos de desarrollo, etc. Nuestro nicho de Agua Clara Reach es para pequeñas ciudades y pueblos que usan fuentes de agua superficiales. Y solo para tal vez poner eso en el contexto, a nivel mundial hay poblaciones entre algunas personas que viven en una casa, hasta Tokio que tiene más que 20 mil millones de personas. En cada rango están los 9 mil millones de personas ahora en el mundo. Y lo que yo he observado es que muchas veces al nivel nacional los gobiernos centrales logran construir plantas potabilizadoras para las ciudades grandes. Y al nivel de las aldeas y las casas que hay muchos ONG que están trabajando para lograr dar agua de calidad a este nivel. Pero hay un nicho entre las ciudades grandes y las aldeas donde no había buenas soluciones. Y allí es donde Agua Clara Reach está trabajando con el fin de proveer buenos diseños para estas comunidades también. Y lo que es interesante es que hay tal vez miles de plantas de tratamiento de agua a nivel mundial que son para ciudades grandes. Pero hay una falta de millones de plantas de tratamiento de agua para ciudades pequeñas y pueblos. El sistema de tratamiento que tiene Agua Clara Reach empieza con el tanque de entrada, pasa al floccolador hidráulica, luego al clarificador, el filtro rápido de arena de múltiples capas y al fin la dosificación de los químicos, tanto el coagulante como el cloro al fin del proceso. Y es importante entender que seguimos buscando mejoras. Estamos investigando cómo mejorar la filtración de las partículas en el filtro de flóculos, que es el lecho de flóculos en el fondo del clarificador. Estamos buscando una manera de automatizar la dosificación del coagulante y más. Quiero ahora hablar sobre un avance que hemos tenido, que es la producción en masa de diseños. No tenemos tiempo para diseñar plantas purificadores para millones de comunidades, pero la necesidad allí está. Y mis estudiantes reconocieron este problema en 2008, cuando estuvimos intentando diseñar dos plantas a la vez en un año. Y ellos quejaron un poquito que eso fue demasiado trabajo y a partir de entonces hemos estado trabajando con la idea de un sistema de automatizar el diseño de plantas. Tenemos la historia que la producción en masa de piezas idénticas fue un paso clave en la revolución industrial. Lo que estamos haciendo es otro paso adelante. La herramienta de diseño de infraestructura de agua clara puede producir en masa los diseños personalizados de plantas potabilizadoras. Imagínense poder diseñar instantáneamente un avión en función del número de pasajeros. Así se podría ir al computador y entrar, diseñar avión para cuatro pasajeros y recibirías un diseño para un Cessna. Y cambiando el número de pasajeros podría volver a hacer un diseño y recibir un Airbus. Eso sería increíble, pero para esto todo estaría cambiando el tipo y número de motores, el tamaño de los tanques de combustible. Pues todo cambiaría, pero en todos los casos el avión debe volar. Bueno, eso es lo que estamos haciendo, que queremos diseñar una planta potabilizadora aquí con un caudal de 20 litros por segundo y debemos tener ya un diseño con todos los detalles. Entonces usamos OnShape para hacer estos diseños, es un sistema de CAD basado en la nube. Y con OnShape hay enlaces integrales entre una base de datos, el código donde podemos hacer los cálculos hidráulicos y el dibujo de cada pieza. Y podemos cambiar el caudal y solo cambiando una cosa, el caudal de la planta recibe otro diseño de una planta más grande. Todas las dimensiones cambiaron y también los tubos que están adentro cambiaron. Un paso interesante, en junio de este año, Agua para el Pueblo informó de una necesidad de un nuevo tipo de filtro. El filtro rápido de rena de múltiples capas abierta que ya tenemos y está instalado en varias plantas es para caudales mayores de 16 litros por segundo. Nuestro socio, Agua para el Pueblo, requiere filtros para caudales menores. Y hablando con ellos, dimos cuenta que los filtros abiertos son más resilientes. Un tanque de ladrillo es más económico que tubería con accesorios. Y tiene la ventaja que se puede inspeccionar la rena y el retro lavado en los filtros abiertos. Pero para construir tanques de ladrillo que son pequeños, que son tan pequeños que un ser humano no puede entrar en el tanque, es necesario que sean poco profundo para que sea posible fabricarlo. El nuevo filtro abierto es retrolavable, sin válvulas y con un metro de profundidad. Hay cuatro filtros con dos capas cada uno de arena. Hay una caja de control de agua clarificada. Y hay una caja de control de agua filtrada. Y estos tanques de control son como dan el agua a los filtros y el agua filtrada regresa. Y podemos quitar el piso para ver qué está al dentro. Pueden ver más de la tubería. Y quitar algunas paredes para ver agua en masa dentro de todo lo que está ahí para poder lograr la filtración. Eso es un nuevo diseño y falta para probarlo. Pero lo pongo aquí para mostrar la potencia del sistema de diseño que estamos usando. Ahora quiero mostrar un video de cómo está, cómo se puede usar el sistema de diseño. Quiero presentar la herramienta de diseño de agua. Aquí es una planta de tres litros por segundo. que tiene todos los procesos de tratamiento. Vamos a resaltar cada parte de la planta usando la lista de materiales. Aquí toda la planta tiene un costo de $16,000 para los componentes hidráulicos. Podemos empezar con la parte de los químicos de la planta. Aquí son los componentes de los químicos. Luego pasa al tanque de entrada, al floccolador, al clarificador y luego al filtro. Ahora, esta planta es para 3 litros por segundo. Podemos cambiarlo a 12 litros por segundo y todo va a cambiar. Se va a calcular de nuevo todas las dimensiones de los tubos. Como estos tubos aquí de la planta van a cambiar. Ah, ya cambió. Y ya tenemos un nuevo diseño que tiene, en vez de solo tener un tanque de calificación, ahora tiene dos. Ojo que los detalles no están dibujados para ahorrar tiempo en el diseño. Y ahora podemos hacer un recorrido por la planta, empezando con los tanques de cloro y de coagulante, el sistema de control hidráulico para los químicos que tiene tanques de carga constante duplicada para poder mantenerlos de cloro aquí y coagulante aquí con las flotadoras. Aquí en el tanque de entrada está la palanca de dosificador y los deslizadoras que el operador puede manejar para regular la dosis de coagulante y cloro. Allí en el tanque de entrada está el medidor de caudal y se puede ver los números de los caudales de la planta en litros por segundo en la pared. Después del tanque de entrada pasa el agua al flotador, es un flotador vertical y a pasar por el flotador el agua va a entrar en el clarificador. El clarificador, este clarificador tiene dos tanques y tal vez por un ratito podemos ver al otro lado del tanque y ver una sección transversal y podemos ver lo que está al dentro del tanque de clarificación. Todos los detalles de la planta allí están y el final proceso es lo de filtración. Y esta herramienta está en el sitio web y está aquí, todos, todos pueden verlo. Gracias por verlo conmigo. Ahora algunas lecciones aprendidas. Onshape es una plataforma muy accesible para el diseño paramétrico y sería un excelente recurso para estudiantes ingenieros nicaragüenses. El nuevo diseño paramétrico de plantas potabilizadoras requería 5,000 horas de ingeniería de parte de AguaClaroVich y seguimos trabajando en eso. La herramienta de diseño facilita el rápido desarrollo de nuevas tecnologías como el nuevo filtro. Quiero compartir algunos recursos. Agua para el pueblo y AguaClaroVich. Estamos dispuestos a hacer lo posible para que más comunidades nicaragüenses tengan agua potable y segura. Y allí como contactarnos AguaClaroVich en nuestro sitio web y mi correo. Y también allí Agua para el pueblo en Honduras. Y si tienen preguntas, sugerencias o ideas sobre cómo avanzar este método de tener agua potable y segura, contáctenme. Allí está mi correo. Queremos acelerar el acceso a agua potable y queremos compartirlo, compartir lo que descubrimos en la forma de fuente abierta. Y aquí algunos más enlaces. El libro de texto en línea sobre la física de tratamiento de agua está allí en GitHub. Y es fácil traducirlo usando Google. La herramienta de diseño. Hay un capítulo en el libro de texto sobre el elemento de diseño con enlaces a varios componentes del diseño. Y también tengo un curso en línea sobre agua segura en los grifos. Y AguaClaroVich está dispuesto a asistir con asistencia técnica para socios de implementación. Y con eso, con mucha gratitud y con la alegría que con agua saliendo de los grifos, todo el pueblo está más alegre. Muchas gracias por esta oportunidad y espero las preguntas. Gracias. 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 Gracias.